7 en punto de la mañana Hoy arrancan los cuartos de final de la Liga de Fútbol de Escuelas Secundarias de Nueva York Y para este equipo compuesto en su mayoría de latinos y africanos Los nervios están a flor de piel 90 minutos después y con un 2 a 0 Se aseguran el pase a la semifinal donde enfrentarán a Beacon High School Nada menos que el equipo que los venció en la final del año pasado Nosotros tenemos que ganar, ganar a ellos y agarrar la copa atrás por nosotros Porque como dijo el coach de nosotros, Jake Que esa copa tenía que estar en la escuela de nosotros Quedar ahí y que se quede ahí Tenemos el mejor equipo, mejor técnica y bueno, el mejor gana Las palabras de Christian son proféticas Y ganan esperada revancha con un contundente 4 a 0 El equipo se ganó su pase a la final y no era la primera vez En los últimos 11 años ellos han ganado 8 veces el campeonato de fútbol de escuelas secundarias de la ciudad de Nueva York Y uno se pregunta, ¿de dónde viene tanto éxito? Posiblemente la respuesta esté en su director técnico, Martin Jacobson De raíces rusas, Jacobson conoce lo que es comenzar una nueva vida como inmigrante Y junto con la meta de crear un equipo campeón Busca ayudar a sus jugadores a mejorar su calidad de vida El interés en este país que puede ser un tema Siempre un tema importante para un indocumentado No todas mis jugadores son indocumentados Pero los que son 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 que son Es muy difícil para mí Para los que son los que son excelentes Tenemos una manera de ayudar con el equipo De a veces las mejores para ayudarlos Que ayuden a pagar por universidades Y luego siempre lo que os preguntan ¿Qué puedes hacer para crear un indocumentado? Para ponerlo en un punto, como diría, mi objetivo es asegurar que cada jugador tenga una vida mejor cuando salgan la escuela. Las historias en su equipo son tan variadas como el número de jugadores que lo integran. Steven Amaya es hijo de colombianos y cuenta con un núcleo familiar que tiene los recursos para apoyarlo incondicionalmente. Gracias a Dios he sido afortunada de recibir varias ofertas de becas completas para estudiar y a la par de jugar fútbol en las universidades. Una es la Universidad de Albany, la Universidad de Stony Brook, la Universidad de St. John's y la Universidad de Hartwick. Al otro lado de Nueva York, la realidad del talentoso Germán Islas es muy distinta. Vive en un departamento pequeño junto con su hermano mayor, quien es el principal sustento de la familia que quedó en México. Para este chico de 17 años, vivir en la Gran Manzana no es fácil. Hace poco lo atacaron cuando regresaba de una fiesta con sus amigos. Esa noche veníamos de una fiesta de Queens y teníamos hambre. Fuimos a McDonald's a las 3 de la mañana y unos tipos empezaron a molestar, yo no sé por qué, sin razón. Me tiraron, como entre 3 me tiraron y en el piso me patearon la cara y me picaron en la espalda y me rompieron el ojo, bueno, el hueso. Afortunadamente Germán se recuperó. Hoy es el día de la gran final. El momento que tanto esperaba este equipo tan diverso como las Naciones Unidas. Pero sin importar de dónde proviene cada uno ni qué tan distintos sean, la mayor fortaleza que poseen, más que su gran talento, es el hecho de que en la cancha son uno solo. ¡Suscríbete al canal!